¡TALKIE MOVIE ESS! ¡Empezamos en 5 minutos! ¿Dónde está Christopher? Estará al llegar. Christopher, ¿estás bien? Tranquilo, no le pasa nada. Es que ayer salió un poco de fiesta, pero esto lo arreglamos en un momento. ¿Tienes un poco de café? ¡PORTUGALETE EXPRESS! ¡PORTUGALETE EXPRESS! Nos encontramos en Portugalete con Christopher Cameron y Juliette Moore, director y actriz protagonista de la nueva película de 007, El Gato Dorado de Portugalete. Al principio, la película iba a rodarse en Portugal, pero finalmente decidisteis hacerla en Portugalete. ¿A qué se debe esta decisión? Pasé un fin de semana libre en Portugalete y el alcalde me convenció de que tenía que hacer la película aquí. ¿Y cómo consiguió convencerte exactamente? Bueno, pues... ¡PORTUGALETE EXPRESS! ¡PORTUGALETE EXPRESS! ¡PORTUGALETE EXPRESS! No fue exactamente lo que dijo. Simplemente es esta ciudad que lo tiene todo. Juliette, tú nunca habías trabajado con Christopher Cameron. ¿Cómo ha sido el rodaje? Ha sido todo maravilloso. Con Christopher en el rodaje fue todo un camino de rosas. No pienso ponerme esto. ¿Cómo que no? Pero si es tu vestuario de Chicabón. Pues no pienso ponérmelo. No realza mi figura. Además, yo soy una chica de método. Me voy a mi cabellino hasta que cambies de idea. ¡Pero si lo tienes firmado por contrato! ¿Qué quieres ahora, Roger? Me da igual lo que diga el sindicato de actores. Si no te gusta, cojo tus cosas y te largas. Es un gran director de actores. Tengo entendido que como guiño al Festival Express de Portugalete de este año, habéis introducido el tema en la película. ¿Ha sido difícil adaptarlo a un guión que ya estaba escrito? No, para nada. Casi parece que hubiésemos empezado a escribir la película a raíz del tema. Me llamo Bond. James. ¡Acabo de llegar! Juliette, se ha hablado mucho sobre tu escena del beso con Sir Madelman de goma. ¿Fue difícil? No, difícil no. Porque Sir Madelman de goma es un actor con una gran experiencia, que hace que todo parezca un juego de niños. La verdad es que me lo he pasado muy bien rodando con él. ¿Y qué opinión tienes de los rumores que dicen que eres un poco mayor para jugar con muñecos? ¿Me estás llamando vieja? No, no. Yo hablo de la gente que... ¿Te estás llamando vieja? No, verás. Es que yo... ¡Te vas a enterar! ¡Toma! 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 Y nos vemos la semana que viene. ¡Toma! 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 ¡Toma!